Yo decido estar bien informado. Con este ímpetu han recibido los jóvenes estudiantes del emblemático y ex cardenal Cisneros la décima edición de los talleres de fomento de la lectura de prensa en la escuela, un consolidado proyecto educativo que nace del esfuerzo conjunto entre la Asociación de la Prensa de Madrid y la obra social La Caixa. En la jornada de hoy tenemos el placer y el honor de escuchar y posteriormente trabajar en talleres con profesionales del mundo del periodismo que van a compartir su experiencia y sus conocimientos para apoyarnos en la labor de educar a jóvenes con espíritu crítico. La formación para nosotros constituye un pilar fundamental como herramienta de transformación social. El programa Educaixa, en el marco del cual se desarrolla el taller que hoy presentamos, ha llegado ya a más de 2,3 millones de alumnos de cerca de 9.000 escuelas españolas. Esta iniciativa engloba recursos pedagógicos, innovadores, prácticos y de fácil acceso, con propuestas educativas pensadas para despertar habilidades emprendedoras, potenciar vocaciones científicas y divulgar el arte y la cultura. Victoria Prego, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, también ha querido transmitir a los jóvenes lectores la importancia de saber consumir información libre, veraz e independiente. Su mensaje ha sido claro. Ahora más que nunca se debe desarrollar un espíritu crítico que permita filtrar la información valiosa y para ello saber darle un buen uso a las nuevas tecnologías es esencial. El móvil es una herramienta maravillosa, que ya forma parte de nuestra vida, que está al alcance de nuestra mano y que nos permite comunicarnos con el mundo y recibir toda la información. O sea, que es un aliado fantástico, pero también puede ser una amenaza. Si no sabemos seleccionar, pasaremos a ser gente manipulada. Y cuando estás manipulado no eres nadie. Para que no decidan lo que es importante o lo que no por nosotros, nosotros tenemos que tener instrumentos personales de crítica, examen y decisión. Entonces hay que establecer una cierta distancia entre la información que recibimos y nosotros mismos. Un mensaje que los estudiantes ya tienen claro. El tener un espíritu crítico y analizar las noticias de la manera más adecuada es muy importante. Como nos llega mucha información, pues a veces cuesta un poco. Lo que pasa es que están informados de una forma muy salvaje, no tienen un orden, y les falta una línea así de convencimiento, que lo vean de cerca, lo que puede suponer ser manipulados. Pero sí veo que a su alcance tienen más medios para informarse. Entonces ya sabemos que no va a comprar el periódico de papel. Pero partiendo del ejemplo del periódico de papel con el que trabajamos, se traslada perfectamente al medio que ellos usan, que es el móvil o el ordenador, y yo creo que se les puede ir convenciendo de que se preserven de ser intoxicados y manipulados a base de contrastar. Nos llega mucha información y nos podemos creer muchas noticias, que nos forman como personas todo lo que nos llega. Entonces depende de que una cosa sea verdadera o que esté influenciada por otra opinión, ya eso nos influye a nosotros como una propia opinión. Con el mensaje de no dejarse engañar, el resultado es que gestos como este... o este... se conviertan en la herramienta más poderosa de las nuevas generaciones, aquella que les permita tomar mejores decisiones.